Perea, Pablo, libera a los empujones en los manotazos, está con Bruno Jiménez, tocaron hacia el medio para que aparezca Paiva, Paiva para Guiar, Guiar, tocando para Caetano, Caetano para Guiar, se desprende rápido el balón del equipo sereste oriental que navega por la zona de la mitad del campo de juego y entera con Aguiar, Guiar para Caetano, Caetano que puede meter el cambio de frente para Brignón, ahora lo puede meter a Guiar, está solo Brignón levantando sus dos manos, nunca lo vieron, abrieron hacia afuera, engachó Jean Franco, trasante, sigue trasante, trasante para Caetano, Caetano giró, le prendió al arco, Gais, fácil para Gais, que atrapa, sin ningún tipo de inconvenientes, aplaudo el Canario, Guiar, el disparo por parte de Caetano probando a su compañero, será salida por parte del equipo, usa un nuevo pelotazo, estará impulsando el arquero Gais, bola que cruza la mitad del campo de juego, cierra Paiva, Paiva toca, salte, gana bien de arriba el equipo sereste, cambian para Facundo Brignón, la va pisando el autor del gol del otro día, frente a Juventud del Taco de Brignón, se pierde el rebote izquierdo, se pierde afuera, será tirar por parte del sereste, bola que va para Estefano, Chetrulo llegó, libera, controló Pablo, abrió para Chetrulo, rebotó, quedó en el área, Chetrulo le toca el segundo palo, no tiene Trasante, gol, 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 de Oriental de la Paz, Gianfranco Trasante, un horror defensivo de Sudamérica, que simplemente tenía que empujar la pelota, lo aprovechó Oriental, quedó filtrado sobre el segundo palo y Gianfranco Trasante, a los 38 minutos la manda a guardar, celebrando un año en la vez, celebrando aquel triunfo que lo subió justamente al fútbol de segunda, ahora Oriental tiene una proyección mucho más grande, soñar con el ascenso a primera para disfrutar los 100 años, ahí de la mano de Trasante llega el primero, Oriental de la Paz, 1 Sudamérica, 0 Trasante, el gol. Oriental quiere ascenso, quiere primera división y la ilusión se la da Trasante, luego de un horror de la defensa, veníamos hablando de lo bien que estaba parada la defensa de Sudamérica, en esta el error no la sacó rápido y nada, tuvo que hacer el golero de la IASA, la mandó a guardar Trasante y se pone arriba en el marcador. Sport 8.90 más, mucho más. El golero increíble en la boca del arco, acá lo va teniendo y la juega Lofreda, Lofreda la mueve para Emiliano García, y va Sudamérica por el empate en la hora, la tiene Emiliano, la pisa Emiliano, sigue García, la marca del hombre oriental de Ávila, y lo cerró de Ávila y será córner, y será córner para la IASA que lo va a buscar por arriba, y va todo el buzón, y va Godoy, y va a buscar el cabezazo de Lofreda y queda solo Leu, Heistin le gana de subir, lo mira Ramiro Martínez y le dice quédate ahí, va a venir el centro por parte del equipo buzón, el centro de Gallego hacia las manos de Faust, bocía el cabezazo, y qué pasó, y qué pasó, roja mano del hombre oriental de La Paz que la sacó a los subares de la línea, penal y será expulsado el hombre oriental de La Paz, la sacó la línea de arquero el zaguero, termina sacando la pelota con la mano sobre la línea del arco del hombre oriental de La Paz, increíble cómo no entró esa pelota, increíble cómo se termina, lo termina salvando el jugador de oriental, sacando esa pelota de adentro prácticamente del arco, obviamente no entró esa pelota, por eso se lleva la roja de expulsión, y el penal tiene la chance Sudamérica de poder empatar sobre el final de este partido. Jefferson Moreira hizo la gran Suárez en el Mundial de Sudáfrica, voló y la terminó sacando como arquero, termina ganando la expulsión el jugador del equipo oriental, penal para Luzón, yo quiero decir algo, yo no sé si la terminaste sacando antes que entrara Jefferson, muy dudoso por cómo saltó Moreira, la verdad en el cierre para sacar esa pelota, por un foul ya atendido. No sé si yo no había entrado de esa pelota. Sí, por eso, me dejó la duda y por eso la verdad uno tuvo que preguntar qué pasó de una. Es lo que protestan los jugadores de Sudamérica, piden si no había entrado de esa pelota. Va a ser penal por parte de Sudamérica, le va a pegar uno gemer en minuto 49. Sudamérica puede ganar un punto en el cierre del partido. Oriental de la Paz pide que se transforme en Héroe Faust. Queda con nueve jugadores otra vez, con una gran cantidad de expulsados el equipo del Poro. Veremos si termina repitiéndose la historia al parecido de Suárez, ¿no? Va a venir el penal por parte de Luzón. A ver si en este caso Jefferson Moreira lo salva a John Faust. Va a venir el penal por parte del equipo de la Ayanza. Atención. Estaba para darle Jiménez, pero se acercó Gallego. Iba a ser Federico Gallego finalmente el encargado de darle este balón. En el arco Faust. Todo el mundo protesta y dice que estaba dentro de esa pelota. Me dejó esa sensación a mí cuando la sacó Moreira. Por eso pregunté. ¿Estamos seguros de qué pasó eso? Hay que ver el asistente, era el que estaba más cerca. Sí. Va a venir el penal por parte de Federico Gallego. Está conversando con el arquero Faust. Moreira le dijo a Faust prácticamente transformate a vos. Ahora la figura. Va a venir el penal por parte del equipo de la Ayanza. Será finalmente Jiménez que volvió a echar el arco Gallego. Y será Jiménez el encargado de darle esta pelota. Va a venir el 10. Le va a pegar uno Jiménez en el arco Faust. Momento clave del partido. Minuto 49 casi 50. Le va a pegar uno Jiménez. Va por el empate de la Ayanza. Le va a pegar Jiménez en el arco. Está Faust. Va a venir el disparo por parte de Jiménez. Va a ver uno el remate. ¡Gol! 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 ¡De Sudamérica! ¡Cala ahora Bruno Jiménez de penal! Cambia el penal por gol para que Sudamérica se ponga el partido. Para que Sudamérica no se rinde. Y ahora con los hombres demás. Quiere la victoria. Sudamérica 1. Oriental de la Paz 1. Empate que vale oro para la Ayanza. Sobre el final del partido ya en los minutos finales. Bruno Jiménez le da la ilusión. Le da por lo menos la posibilidad de llevarse a algún punto de esta cancha, de este equipo. Pensando en poder salvarse del descenso. De olvidarse de ese fantasma que tanto lo persigue a este equipo. Bruno Jiménez le da el 1 a 1 parcial a este equipo. Sport 890 más. Mucho más. Gracias.